Este es uno de los estadios más famosos de Holanda, y por qué no, de todo el continente europeo. El fantástico Johan Cruyff Arena. Si alguno recién se está acomodando, falta en el borde del área, fue adentro o fue afuera. Chelsea se pone en una situación complicada. 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 Solo tiene que vencer al arquero. ¡Gol! ¡Gol! Adentro del arco está esa pelota. Y pone a su equipo en ventaja. Con qué tranquilidad, con qué frialdad encaró esta situación este pibe. Bien pateado, firme, seguro, colocando bien el pie sin mirar al arquero. Perfecto. Sorpresivo comienzo. Arrancaron con todo. Salieron del vestuario con hambre de gol y pudieron plasmarlo en el arco de enfrente. La saca fuerte hacia arriba. Se reanuda el juego desde el lateral. Allí está atento, interceptando ese lateral. Balón largo por arriba. ¡Ibrahimovic! Qué mal parados habían quedado. Se salvaron del milagro. Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque. La clave está presionar al rival. Ronaldinho Gaullo. Lucha por no perderla. Recibe en zona peligrosa. Depay. El cambio de frente. Chelsea empieza de la peor manera. Borrón y cuenta nueva a jugar. A jugar, se ha dicho. Es cierto. El gol fue un golpe inesperado. Pero hay que desarrollar la estrategia sin impacientarse y salir a buscar el empate. Y se animó a encararlo nomás. Decía que estaba justo bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Bien interceptado. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Abre muy bien la defensa con este pase. La agarró genial. El balón pasó muy cerca. Ya por poco estábamos hablando de un terrible golazo. El arquero la manda lejos. ¡Uy! ¡Qué regalo increíble! Y ahora... ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Ahí va el disparo! ¡Qué atajada, por favor! ¡Magnífico el uno! Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Arriba con los puños. ¡Gara el arquero! La juega bien hacia adelante. Buena chance para la contra. Debrich. A esta altura del partido es lógico buscar un poco de equilibrio, de orden atrás. En lugar de salir a buscar el empate a lo loco. La juega profunda. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Le ponen el cuerpo para moverlo. Ahí va solo. A ver esta. Si mete en una buena contra puede terminar en gol. Le pegó. ¡Qué instinto, qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atacar. Es falta, amigos. Tiro libre. Bueno, otra advertencia. ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo, señor. A usted, árbitro. Tranquilo, que todavía queda mucho por jugar. El árbitro está teniendo mucha paciencia. Pero no creo que le deje pasar otra. Defoe. Le va a pegar. De cerrar. Por poco le cuesta muy caro. Christensen. Souma. Falta infracción. Ahí, tiro libre. Y es advertido nuevamente por el árbitro. ¿Hasta cuándo va a dejar pegar, señor? Bueno, el árbitro está siendo demasiado permisivo para mi gusto. Hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo o el partido se le puede ir de las manos. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. No puede hacer pie. ¡Pie! Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Se la saca de encima. ¡Pie! Ibraimovic. 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 Depay abre la defensa con un pase entre líneas. Ibraimovic. 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 Ronaldinho Gaullo. Revienta la pelota bien lejos. La abre el sector izquierdo. Buen pase. ¡Ronaldinho Gaullo! ¡Mirro que marca! ¡Ven el fútbol que se ha terminado! ¡La primera mitad! ¡Vivimos, sentimos, disfrutamos! ¡Unos 45 minutos a puro fútbol! ¡Más que interesantes! ¡Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol! ¡Suscríbete al canal! ¡Señoras, señores! ¡Vuelve a rodar el balón! ¡Chasey! ¡Tuvo un primer tiempo flojito! ¡Pero tranquilos, muchachos! ¡Todavía tiro libre por esa dura falta! ¡Viva! ¡Pelotazo largo y al hueco! ¡Trata de alejar el peligro con el despeje! ¡Se la saca de encima! ¡Ibrahimovic! ¡Ronaldinho Gaullo! ¡De Fou! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Pelotazo al área! ¡Pase largo al hueco! ¡Pelotazo al árbitro es falta! ¡Y tiene un tiro libre a su favor! ¡El uno! ¡El uno! ¡El uno! ¡El uno! ¡Salvada! ¡Perfecta! ¡Ibrahimovic! ¡Tiene gran precisión con la pelota parada! ¡Mucho cuidado en el área! ¡Contagia a sus compañeros bajando y da una mano en defensa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico Ronaldinho Gaullo La recibe abierta ¡Brillante resolución! ¡Magnífico! ¡Viva el fútbol! ¡Viva! Lo cortan justo Si superaba el marcador quedaba solo en el área Abre la defensa con un pase entre líneas Asegura hacia atrás y vuelve a empezar La tira larga cerca del área Depay El balón va hacia el otro lado Abre muy bien la defensa con este pase Firme la defensa otra vez ¡Fernando! ¡Fernando! ¡La juega profunda! ¡Juega la pelota y la pica! Se va la pelota Y esto será saque de arco Nelson La distribuye por el costado derecho Quedó solo Va a enfrentar al arquero Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir A esta altura hay que tratar de meter la pelota Y el árbitro, la cobra Es tiro libre Nelson Ya no está en el campo de juego A la que recién se subió para la transmisión Se fue expulsado Rudiger A saca lejos del área No, muy flojo el pase Es un pase que rompe la defensa Fernando A ver quién va A ver quién va La abrisa del área No, muy bien La abrisa del equipo Llega al partido bien lejos del área a ver si ahora se adelantan un poco al ver que el equipo rival no te lastima a veces te tentas en el arquero ya estaba vencido le sabe una cosa Diego tengo la sensación que puede ser el gol definitivo ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero Esto es lo que pasa cuando le das espacios a jugadores con estas condiciones Lo dejaron solo, nadie le salió el cruce Eso es un desajuste imperdonable Se estira la diferencia, 2 a 0 es el marcador Defoe Buena presión, Defoe ¡Gol! ¡Gol! ¡Gritado! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Todos los condimentos, todos Para un partido no apto para cardíacos El arquero había tapado muy bien el primer remate Pero no pudo hacer nada ¡Sí, sí, gol! Señoras, señores No hay tiempo para más Golpearon el momento justo A la hora señalada El arquero reaccionó bien en el primer disparo Pero terminó dejando la servida El arquero dio rebote Y ningún defensor pudo llegar a sacarlo Una suma de errores Que terminó siendo bien aprovechada Este muchacho bien inspirado Viene derecho al gol Segundo gol En su cuenta personal Partido liquidado me parece Algunos hinchas Ya se están yendo del estadio Eso lo dice todo Gran pase a través de la defensa Esto es bueno Puede ser gol Quiere sorprender con el córner corto Pasó muy bien Avanza, se viene por el costado Puede venir al centro Y vuelve a recuperar el balón Ganaron un tiro libre ¡Peligrosísimo! Y esto puede ser El último tiro al arco del encuentro A ver qué pasa con este tiro libre La ubicación no es la mejor Pero, ¿quién te dice, no? Allí va Quiere hacer daño por afuera ¡Qué bien se escapó! Parece que quiere tirar un centro desde ahí Le pegó lo más Casi, casi, casi Convierte en qué pena Estuvo cerca Se ha terminado Final del partido Termina el partido Con esta dura derrota Se van tristes al vestuario Una pena No le salieron las cosas Una jornada para el olvido Este pareció lo que acabamos de ver La torre Hubo muchos factores Que contribuyeron a la derrota Pero me parece que El más importante fue el gol inicial Que se armó por completo Su idea de juego Y ya no pudieron Meterse en el partido Señoras, señores Amigos del fútbol En nombre de todo este equipo Muchas gracias por su compañía Hasta el próximo partido Buenas noches ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 No puede hacer pie. Gracias por ver el video. 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 Pogba. Gracias por ver el video. 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 Qué buena pelota le pusieron Es un pecado perder así la pelota A esta altura El que muestre más compostura y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar Se tira con todo barrer Debussy Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Pero fue mejor el corte, muy atento Le va a pegar Qué buena atajada del uno Impresionante la pelota Pero enorme reflejo para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado Les quedan apenas segundos para intentar hacer algo Es ahora o nunca Pase largo buscando a los de arriba El árbitro mira el reloj Que marca el reloj Que es el final del partido Se ha terminado Mucho orden, mucha táctica Mucha estrategia Mucho criterio para defender Muchachos En el campo de juego No vimos la diferencia de jerarquía Que marcan las estadísticas De parte de Diego La Torre Y Rodolfo de Paoli Tengan ustedes Muy buenas noches Muchas gracias Y Rodolfo de Paoli ¡Gracias! 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 ¡Gracias!